No soy una piedra, tengo un corazón, un par de antenitas y un caparazón Y es que soy un caracol, y es que soy un caracol Tengo una casita rodante conmigo en la que me escondo y estoy muy segura Y es que soy un caracol, y es que soy un caracol No soy una piedra que nunca se mueve, y aunque soy muy lento mi paso es alegre Y es que soy un caracol, y es que soy un caracol Un caracol No soy una piedra, tengo un corazón, un par de antenitas y un caparazón Y es que soy un caracol Y es que soy un caracol Tengo una casita rodante conmigo en la que me escondo y estoy muy segura Y es que soy un caracol Y es que soy un caracol No soy una piedra que nunca se mueve, y aunque soy muy lento mi paso es alegre Y es que soy un caracol Y es que soy un caracol Y es que soy un caracol Oh yeah No soy un caracol